Hola, ¿qué tal? Soy Ainhoa, estudiante de farmacia en Barcelona, y como futura profesional sanitaria, quiero decirte que estamos contigo. Aunque nos veas vestidos como astronautas y no podamos abrazarte, que lo desearíamos, confiamos en ti. Mis compañeros están luchando día y noche para que te encuentres cada día mejor, pero necesitamos tu ayudita para poder conseguirlo. Mira, te invito a que cierres los ojos y escuches a tu cuerpo, ver cómo te sientes hoy, quizás un poco mejor que ayer, con más fuerza por pequeña que sea. Los ánimos y esperanza residen en ti. Piensa en un trono. El rey o la reina de tu cuerpo eres tú. No permitas que una partícula con corona se apodere de él. Respira, siente tus pulmones allí donde residan, y mándales una energía tan positiva y tan fuerte que haga que se marche. Tu cuerpo junto con tu mente trabajáis juntos en esto, y toda tu familia, amigos, profesional sanitario, van a estar a tu lado. Van a estar a tu lado animándote y enviándote muchísimo amor para que puedas conseguirlo. No estás solo en esto. Estamos contigo. Te ha leído esta carta Roger Pera, que soy yo, la voz de Spiderman. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tú tienes este gran poder. Te lo dice tu amigo y vecino Spiderman. Un fuerte abrazo.